Doctor Torrado, muy buenos días, me encanta saludarlo. ¿Cómo amaneció en esta mañana húmeda en Barranca Bermeja? Muy bien, Mónica, muy buenos días a usted y a todos los presentes, doctor Barranca Bermeja. Ah, bueno, excelente doctor Torrado. Bueno, queríamos conocer los resultados que se obtienen para Barranca Bermeja en el sector salud una vez terminan las jornadas lideradas por la Supersalud con el fin de lograr unos preacuerdos entre las EPS y las IPS del municipio. Bueno, Mónica, estuvimos citados todos los secretarios de salud el día viernes en la ciudad de Cúcuta, los secretarios del César, Norte de Santander y Santander, para que recibiéramos unas indicaciones de lo que es la circular 030 y lo que se debe conseguir en la conciliación entre las EPS subsidiadas y las IPS del municipio. Ahí pues recibimos unas orientaciones, unos lineamientos por parte de MinSalud, para que a nivel departamental, que es quien invoca pues esta mesa de conciliación, se va a llegar a un acuerdo de pago entre las diferentes EPS subsidiadas y las IPS del departamento. Entonces, eso es un trabajo que tenemos que comenzar a realizar y a reforzar para que las EPS agilicen el pago, ya que hay un direccionamiento de que las EPS deben inyectarle recursos a estas empresas para poderse poner al día. Las que no lo hagan y sigan sin morir cumpliendo pagos, pues tienen la posibilidad de entrar en liquidación o irán a asociarse con otros para seguir operando en Colombia. Es decir, doctor Torrado, que en esa prejornada lo que se hizo fue básicamente pues darles instrucciones a ustedes de lo que deben hacer en una posterior jornada que se estaría desarrollando, ¿cuándo? Hay que ya extraer indicaciones de la Secretaría de Salud Departamental, que es la que hace la convocatoria. Nosotros como municipio pues debemos recopilar toda la información, hacerla llegar a la Secretaría de Salud Departamental y al Ministerio de Salud para que ellos tengan conocimiento de la situación financiera real que hay en este momento en el municipio de Barranca de Meja. Esta información nosotros ya hemos enviado a la departamental, la información que hemos recopilado por parte de las EPS subsidiadas. Las EPS, a pesar de que aquí en Barranca le hemos pedido información, no ha sido subministrada completamente, no todas nos han informado cuánto les debe pues las diferentes EPS subsidiadas. Es un proceso que estamos pues implementando y que seguiremos trabajando en ello para conocer la real situación financiera de estas EPS en relación con la deuda con las EPS. El diputado Roberto Esmanbal hablaba hace algunos días de más de 150 mil millones de pesos. ¿Piensa usted que esta cifra es cercana o no se arriesga pues a comentar sobre hacia dónde llegaría ese monto? Y si de alguna manera está siendo asumido por las EPS, ¿no? Teniendo en cuenta que ustedes vienen liderando diversos procesos para lograr estimular el pago de esas EPS a las EPS? La deuda puede ser más grande. El solo departamento, el solo departamento de Santander debe a las EPS públicas más de 85 mil millones de pesos. O sea, usted también, los centros territoriales también tienen deudas con las EPS y también tienen que entrar en ese proceso de saneamiento fiscal. porque es la única manera de poder garantizar que las EPS públicas subsistan y no tengan problemas financieros. Y las EPS subsidiadas, yo no tengo un dato exacto de ellas, pero debe ser mucho más grande que el mismo departamento. Porque solamente aquí a nivel local una sola EPS subsidiada actualmente tiene deudas por más de 10 mil millones de pesos con tres instituciones, las dos públicas y una de las EPS privadas. Entonces, la situación financiera pues realmente es un poco preocupante, pero pues el Ministerio está siendo en este momento más estricto en la vigilancia y más exigente en el compromiso que tenga la EPS con los pagos hacia la EPS. Señor Secretario, buenos días. Pedro Cerichi le saluda. Para preguntarle, en esta reunión se habló del nuevo socio estratégico que tiene Comeba, se llama la entidad Crystal Health de los Estados Unidos. ¿Eso ayudaría un poco a darle un aire a esta EPS? Pues no hablamos específicamente de esta EPS, pero lo que el Ministerio está incentivando es que las EPS que están operando consigan socios económicos que ayudan a fortalecer y a subsanar la cartera para darle un dinamismo al sistema. Entonces, si Comeba ya hizo o se asoció con una EPS, una empresa extranjera, pues eso va a beneficiar exclusivamente a esta empresa porque va a poder sanear la cartera y de esa manera va a mejorar el sistema de salud.